La línea, la ciudad futurista en Arabia Saudita. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, busca diversificar la economía del reino petrolero y dejar la dependencia de este, que tarde o temprano se agotarán sus reservas, y dijo a ingenieros y diseñadores que quería que su próximo proyecto arquitectónico, fuera tan grandioso como las pirámides egipcias. Y estas gentes cuando dicen que van a hacer es porque ya va el proyecto, y así mismo es. Ya empezó la construcción de esa ciudad futurista, con vehículos flotantes y robots domésticos en pleno desierto de Arabia Saudita, en terreno costero, desértico y montañoso. De Lain, se extiende desde el Mar Rojo, aproximadamente hasta la ciudad de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. Recordemos que Arabia Saudita es una superpotencia mundial con las quintas mayores reservas de gas natural, y las segundas reservas de petróleo más grande en el mundo, y que no es tan malo como el de Venezuela, siendo mucho más fácil y con menos costo para extraer, por lo que le es muy rentable. Es una familia tan poderosa que pueden convertir la economía mundial en un caos con tan solo dejar de producir petróleo, lo que haría que los precios se dispararan. Por lo tanto pueden proponerse y pueden lograr lo que quieran. Esta megaciudad, reinventará la forma en que se han construido las ciudades hasta ahora. Se extenderá sobre 170 kilómetros de largo, y albergará dos rascacielos cubiertos de espejos, según los nuevos planos revelados por el príncipe heredero Mohammed Bin Salman. En otras palabras, dos rascacielos paralelos, de 500 metros de alto, y 170 kilómetros de largo separados por una distancia de 200 metros donde estará esta ciudad, llamados de Lain, estos formarán la ciudad y estarán conectados a través de pasarelas, calles y una vía de tren, y se supone o se proyecta que las personas puedan vivir en este lugar de manera sostenible. No habrá automóviles, ni emisiones, ni carreteras, y funcionará con energía 100% renovable, y el 95% de la tierra se preservará para la naturaleza. Se priorizará la salud y el bienestar de las personas sobre el transporte y la infraestructura, a diferencia de las ciudades tradicionales. El clima será perfecto todo el año mediante el establecimiento de espacios microclimáticos, que permitirán un equilibrio óptimo de luz solar, sombra y ventilación natural, además, dada su localización, permitirá vistas vírgenes del paisaje natural circundante para todos, bueno, lo que hay alrededor es desierto, me refiero que no habrá mariposas, ni pajaritos coloridos ni nada de su estilo, realmente es una de las zonas más áridas del planeta. La inteligencia artificial también jugará un papel muy importante en el impulso de los servicios automatizados. En ese sentido, habrá incluso un espacio diseñado exclusivamente para la agricultura, y además, contendrá jardines y granjas verticales para que sus residentes puedan sembrar, cultivar y cosechar los alimentos de estación todo el año, también tiene previsto un puerto para yates. La línea de espejos será construido por etapas, con estructuras de 790 metros de largo que se irán conectando. Es un proyecto emblemático de varios cientos de miles de millones de dólares. La viabilidad económica y medioambiental del proyecto se ha tenido en cuenta con taxis voladores y robots domésticos. El príncipe heredero revela que tendrá 1,2 millones de habitantes para el 2030, y 9 millones para el 2045, para hacer de Arabia Saudí una potencia económica capaz de competir en todos los sectores. Con un ancho de solo 200 metros, The Line, debe responder a la expansión urbana incontrolada y perjudicial para el medio ambiente, superponiendo casas, escuelas y parques, según el modelo de urbanismo de gravedad cero, que no es más que una ciudad en forma vertical, local, brindando a las personas la posibilidad de moverse en tres dimensiones, hacia arriba, abajo y transversalmente para acceder a todas las facilidades de la ciudad como tal. La ciudad tendrá tres niveles, la planta alta será la zona de peatones sin carreteras ni autos. El segundo nivel será para tiendas y los centros comerciales. Y el tercer nivel será para el abastecimiento y transporte de mercancías a través de la ciudad. Está también previsto para ser parte de esta nueva comunidad un estadio deportivo que estará ubicado a más de 300 metros de altura. Los residentes tendrán acceso a todas sus necesidades diarias en cinco minutos a pie, así como a otras instalaciones, como pistas de esquí al aire libre, y un tren de alta velocidad con un viaje de extremo a extremo de la ciudad en 20 minutos. Los corredores de servicios públicos y los trenes de alta velocidad estarían ocultos bajo tierra, junto con la infraestructura para el movimiento de mercancías. El sitio será totalmente alimentado por energías renovables, como energía solar, eólica y de hidrógeno, y presentará un microclima templado todo el año con ventilación natural. El coste de la primera fase, que se extiende hasta 2030, se estima en alrededor de 319 mil millones de dólares, según el príncipe Mohamed. La inversión inicial será de 500 mil millones de dólares por parte del gobierno saudí, del Fondo de Inversión Público, y los inversores locales y globales durante 10 años. El faraónico proyecto del príncipe saudino ha entusiasmado mucho a los inversores, entre otros motivos, porque países y empresas occidentales evitan realizar negocios con el reino y en particular, con el príncipe. Levantar esta estructura urbanística no será una tarea fácil para los ingenieros, planificadores y obreros. El primer reto al que se enfrenta este proyecto es el plazo de finalización que se impuso a través del Plan de Transformación Nacional del Príncipe. Además, se deben resolver otros problemas, como la gestión de la migración de millones de aves a través de los corredores que cruzará la estructura. La ciudad debería regirse por su propia ley, que está en proceso de elaboración, pero los funcionarios saudíes ya afirmaron, que no tienen la intención de levantar la prohibición del alcohol impuesta en este país conservador. El gobierno saudí pretende que la ciudad futurística, sea una zona de libre comercio, con su propio sistema fiscal y legal, para brindar seguridad a los inversionistas y extranjeros que deseen radicarse. Según el Wall Street Journal, el edificio va a perturbar importantes funciones ecológicas, como el flujo de agua y las rutas migratorias de las aves. Otra preocupación, y comentarios de expertos y reporteros, es que esta será una comunidad para personas muy ricas, de hecho, algunas imágenes satelitales muestran que, entre algunos de los lujos que tendrá la ciudad, hay un helipuerto y un campo de golf, ya avanzados en cuanto a su construcción, lo cual le hace pensar a las personas que no se tratará de una ciudad disponible para todos. Otro de los cuestionamientos es, cómo este proyecto podría beneficiar a la población que ya ocupa este espacio, que es la comunidad de la tribunomada beduina Hubaitat. A miles de residentes se les dijo en el 2020 que el gobierno requeriría sus tierras. Un hombre que se resistió, Abdul Rahim al-Hubaiti, quien grabó una serie de videos en los que acusaba al gobierno de intimidar y obligar a los residentes a ceder sus casas, fue asesinado a tiros por policías armados en abril del 2020. El gobierno alegó que había armas en su casa y que les disparó. Sin embargo, después de su asesinato, el gobierno amplió sus paquetes de compensación, que incluyen pagos en efectivo, y la promesa de otorgar a los residentes tierras en otros lugares, informó Bloomberg. Las autoridades también han sido acusadas de cortar la electricidad y cerrar escuelas. The Line, forma parte de la visión saudí 2030 del príncipe heredero que, entre sus objetivos, pretende reducir la dependencia económica del petróleo mediante la diversificación de su economía, y el desarrollo de sectores como el turismo, la salud y educación. Desde que se convirtió en el gobernante de facto de Arabia Saudita en el 2017, el príncipe ha demostrado su talento para imponer cambios drásticos, eliminando grandes franjas de las restricciones religiosas que solían imponer todos los aspectos de la vida diaria. Las mujeres se están incorporando a la fuerza laboral, y los adolescentes pueden bailar en festivales de música con entradas agotadas, eventos que antes eran inimaginables. Aunque todo puede ser una fachada, una capa de brillo sobre un sistema de represión, y sobre todo, gobierno de un solo hombre. Muchos han criticado el proyecto, pero recordemos que hace algunos años, la mayor parte de Dubai era arena vacía, y hoy es un imperio turístico y financiero con islas artificiales. ¿Qué crees de la nueva ciudad? Déjame tus comentarios. Suscríbete por favor para apoyar el canal. Gracias por ver el video.